Desde las entrañas de uno de los estados más bellos de la República Mexicana, su nombre con denominación Nago, Guayacá. Con 16.000 cosechas, muchos estados de la República los han visto y se hablan a tu por tu con las mejores ganaderías de un país. ¡Señoras y señores! ¡Recibamos a su capitán y jefe, Jared Juárez! ¡J Jared Juárez! ¡Ellos son los Guerreros de Guayacá! ¡Vengan los aplausos! ¡Sí, señor! ¡Amables amigos! ¡Señor, señores! ¡Sin más preámbulo! ¡Qué hermosa presentación! ¡Por ahí vienen! ¡Bienvenido, Jared! ¡Bienvenido a la Tierra de la Esperanza! ¡Nueve jinetazos! ¡Nueve espectáculos! ¡Ya vieron si así como viene la presentación, el espectáculo estará garantizado! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Que el gobierno de la República! ¡Señor, señor! ¡Vengan, Sarra! ¡Yel llegó a miro+. «¡Señor, casiscando! ¡Señor le kg!» ¡Ay, tulsion barrencitos! ¡Señor, barrencitos y seniors! ¡I했어 los reales! ¡Mandigo, bien sesgados! ¡Señor, barquero! ¡Banquero! ¡Vanquero vientave, sentado! ¡Yel logo que siga arriba! ¡Aguerfter, hace lo que quitar! ¡Nueve m Pretor, dot是 mal! ¡Vamos! ¡Auto plazo! ¡Qué maldito! ¡Miren más! Ahí jugándole a la vuelta. El hombre peleando de arriba a la bestia. ¡La bestia con todos! ¡Venga los cabezales por ahí! ¡Mis maldito incidentes! ¡Mira el género! ¡Vuelta! ¡Empieza la vuelta maldita! ¡Empieza la vuelta del Diego! ¡Ahí que está! ¡La revuelta de la vuelta! ¡La copa bien sentado arriba! ¡Bien sentado al hombre! ¡El hombre arriba! ¡Gástica de la bestia! ¡Lo deseas en los pies y tarde! ¡Hace hasta lo imposible trabajarlo! ¡Ay que está el tremendo te quiero! ¡Así! ¡Así! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien sentado donde está ahí! ¡Se lleva el teclado de los rechos sociales! ¡Listo por ahí cabezales! ¡Y yo quiero pedirle al público! ¡P automatically a la celda de los rechos sociales! ¡Mira el género! ¡Gracias! ¡Corten! ¡Listo por ahí cabezales! ¡Aquí seолодa! ¡Let joven! ¡Al longue! ¡Cuid a Dios! ¡Cuid a la tensión! ¡Listo por ahí cabezales! ¡Esto es el aplauso de la lanza! ¡Qué pasa! ¡Bien sentado el hombre! ¡Bien en la segunda primera! ¡El hombre! ¡El hombre se va! ¡El hombre se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se me está quitando! ¡Y se lo ven en el dos! ¡Ayuda de los niños! ¡Hoy me salió sentado el hombre! ¡Qué verdadero! ¡Qué bien, estoy bonito! ¡Bonita jugada! ¡El tremendo lanza de la lanza! ¡Sí, señores! ¡Qué verdadero! ¡El hombre se va! ¡Nos 5 para 10! ¡Alto ahora! ¡Ayuda de los niños! ¡Ayuda de los niños! ¡Ayuda de los niños! ¡Sí, señores al hijo! ¡Alto a mi hijo! ¡Alto a mi hijo de la lanza! ¡Se puede ser! ¡Sinfe las putas! ¡Infavor! ¡Mierda de los niños! ¡Mierda de los niños! ¡Cantulés, hijos! ¡Cantulés! ¡Ahora de los niños se ponen los abiertos! ¡Separen su abiertos! ¡Ay que se ha dado! ¡Acárrele, señor! ¡Acárrese, coberno! ¡Aquí el 20 de octubre! ¡Deja el 20 de la grama! ¡Arriba, listo, listo! ¡Arriba! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asegúrenlo, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, a ver, por ahí Auxilio, rápido Por ahí, rápido la ambulancia, rápido la ambulancia Rápido por ahí